Bueno, ¿con qué terminamos? Con lo de la muchacha. ¿Con lo de la muchacha? ¿Qué muchacha? ¿La que está divariando? ¿Cuál es esa? Te acaba un día y al día siguiente te quiere dar la mano para la embete. Mi amor, tíralo si tú quieres. ¿Tú quieres que yo lo tire? Si tú quieres que yo lo tire. De regalo de cumpleaños para Nova. ¿Cuándo es el cumpleaños de Nova? El 30. Señor, atención a todo el público, Nova cumpleaños y se va a celebrar en Najayo, hombre. Así que todo el mundo lleve su ropita de raya para celebrar el cumpleaños de Nova Trump. Sí, y como dicen, en vez de lleve su botella en su vaca, lleve su canasta de comida. De la cantina, de la comida. Y vaya sin bilé bajo la lengua y sin spray. Tamara Martínez, vamos contigo. ¡Ay, Tamara! La prendiste en contra de la pitoniza, echarle un cuento viejo. Que como le dijo Amelia a Sabrina, hasta para chismear hay que tener talento. Tú lo tenías y creo que lo estás perdiendo. Porque ni tú entendiste lo que tú dijiste en ese chisme. Ok, vida. Para poner en contexto, me gustaría primero ver el video para entonces responderle a mi amiga y hermana Tamara Martínez es que yo te quiero. Tú me dejas pedirlo. Pero lejos. Tú me dejas pedirlo como la señorita Laura. ¿Cómo? Que tire en el video. ¡El desgraciado! Yo conocí a una persona que al parecer, bueno, tenía una relación con una amiga de la pitoniza. Yo conocí a la mujer y él dejó a la mujer. Ok. Ah, pues dice la pitoniza, dije que yo me metí en la relación de él con un amante que yo no sabía que existía. Pero entonces da lástima, mi amor, que con tantos defectos que tú tienes, porque mira, tú eres un ser humano negro, oscuro, eres mal amigo, y lo único bueno que tú tenías era que tú hacías bien tu trabajo, more, y ahora te metiste a hablador. No, así no. Ya sí, ya sí, ya sí completamos, lindo. ¿Querés insinuar eso de mí? No, eso está mal. Algo que... No, pero ahora tú eres el más completo. Tú lo que deberías, el diablo debe llevarte a ti. A mí, a mí. El diablo debe venir a buscarte y llevarte, porque ya tú no vas a decir nada en esta tierra más que azarar. No aporta nada. Yo conocí a una persona que al parecer, bueno, tenía una relación con una amiga. Yo primero. No, no, como tú quieras, pero simplemente voy a decirle a todo el público, un ejemplo, recuerden ustedes que ese programa Fogaraté está suspendido por dos semanas de Radio Nacional. En el caso de Tamara, está suspendida 30 días de radio, televisión y todo eso. Significa que ellos están grabando contenido para YouTube. Lamentablemente, todo lo que digan a partir de hoy va a ser tirándole a todo el mundo para poder llamar la atención. Para conectar. Para poder conectar. Para poder tener una respuesta de nosotros que sí estamos en televisión, que sí estamos saliendo en radio. Así que, Tamara, mi vida, esa situación es una situación vieja. Tú sabes la realidad del asunto. Yo no me voy a poner a discutir contigo. Lo voy a coger calmado, lo voy a tomar suave, para que después no digan la pitoniza. Es misiólogo y todo eso. No, mi amor. Misiólogo es misógeno. Pasamos con Ali y David del otro lado, entonces. Entonces, no, mi vida todavía queda un poquito aquí. Entonces, Tamara, mi vida, todo lo que tú digas, negro y oscuro, es lo mismo. Por ejemplo, que yo tengo el corazón, que yo esto... Pero de esa persona que tú te refieres, que es mi amiga Nefertiti Mariel, yo tengo 20 años siendo amigo. Tengo 20 años siendo amigo de Yamilé. Tengo 20 años siendo amigo de Francina. Tengo 20 años siendo amigo de Ali y David. Tengo muchos amigos. Que no sean del medio, porque lamentablemente en este medio todo el mundo es papelero. Es una cosa. Tú eres otro, mi amor. Está bien. Todo el mundo es papelero. Es una cosa. Yo, mi amor, me mantengo en mi lado. Mis amigos, mayormente, no son del medio, para que tú lo sepas. Así que, Tamara, sigue votando. Sigue abriendo los ojos así, como tú lo abres, porque solamente te queda eso. En 30 días hablamos. Porque tú estás suspendida. Por mi parte, debo decirte que tú dices que Lapito habla mentiras, que Lapito lo único que hacía bien era chismear y ya no lo hace. Lapito acaba de ser nominada, un aplauso, a los premios Social Work. Mi página, como página de farándulo, una página que tiene casi 20 años. Este personaje tiene casi 20 años. Que yo tenga una forma de comunicar, es una cosa, mi vida. Pero vuelvo y te repito, tú estás suspendida y yo no. Esa nominación es un reconocimiento a tu trabajo. Significa que algo estás haciendo bien. Ah, Fogarate no está ahí nominado. Ay, están suspendidos. Entonces, a nivel personal, tú puedes decir de él lo que quieras. Yo sí, a nivel personal, puedo decir que tú eres mi mejor amiga. Amén. No tengo más nada que acotar al respecto. O sea que ya podemos soltar esto en barro. No, y es que vuelvo y te repito. Señores, oígame una cosa, y atención a todo el público, vuelvo y lo digo. ¿El qué? Ese programa, a partir de ahora, ustedes van a ver una forma de comunicar, porque ya ellos solamente se van a estar transmitiendo por YouTube y por la plataforma de Cacueblo. Espérate, ya va. ¿Qué fue? Yo dije que no iba a decir más nada. ¿Y entonces? Sí, sí tengo más que decir. ¿Qué vas a decir ahora? Este video que acabamos de ver de Tamara comiéndote con yuca fue de ayer. ¿Cómo? Vamos a ver un video del jueves de la semana pasada, o sea, jueves, viernes, sábado, domingo, hace siete días. Hace siete días. De algo que opinaba Tamara acerca de ti. ¿Cómo? Muy diferente a lo de ayer, mi amor. No lo puedo creer. Quiero verlo, tíralo. Ayer yo saludo a una persona y no me devuelve el saludo. ¿No te devuelve el saludo? ¿Quién? La pitoniza. Lo que pasa es que la persona con la que yo me fui a ver estaba en la mesa esperándome. Saluda a todo el mundo, sí. Y me dejó la mano así. Le repito, mi amiguis, hola. Le dije, hola. Ay. Sí, él dijo, ¿cómo saluda? Ah, bueno. Pero me dejó la mano. La gente coge todo muy en serio. Déjame traducir lo que ya dijeron. Ajá, traducirlo, traducirlo. Tú le respondiste el saludo, pero que no le diste la mano. No, mi vida, fue todo lo contrario. Así mismo como no se escuchaba eso, no escuchaste tú. Muchas gracias. Señores, yo lo dije aquí en el programa. Yo estaba en el restaurante Borbones junto a mi amigo de Estética Carmela, José Luis, estaba Rafi, estaba el niño, ojo. Entonces, estábamos ahí compartiendo. Llega Enrique, se sienta en la mesa y dice, voy a esperar una amiga. No dijo qué amiga. Voy a esperar una amiga aquí. Ok, se asentó en la mesa. Cuando llega Tamara, saluda a todo el mundo. Yo la veo que viene llegando. Tú eres Tamara y saluda a todo el mundo. Yo entonces me pongo a ver mi teléfono. Eres la Pito y yo soy Tamara. Ajá. Hola, Pito. Y la dejaste en visto, Pito. No somos amigas. Oh. Hola, Pito. Entonces, mi cielo. No somos amigas. Eso fue lo que ya digo ahí. Ahorita lo ponemos de nuevo. Señores, entonces. Presten la atención. Ajá. Tamara Martínez, si yo soy una persona que tiene el corazón negro, el corazón oscuro, que soy una persona misógena, que soy lo peor que tiene la bolita del mundo, que hablo mentira, que el diablo me lleve, para que tú necesitas o quieres que yo te responda un saludo. Si en ese programa que está suspendido, todos los días hablan de mí. Oye, mi amor. Entonces, mi amor, yo lo que no soy es doble cara. Hay que llevaría demasiado como para tú ir a una mesa con alguien que tú odias decirle, no somos amigas. Y después de echar cuentos del pasado, me dijeron, Tamara, mi amor, tienes problemas serios de memoria. Y es la memoria a corto plazo que estás perdiendo. Y esa es la más peligrosa. Documentate con un médico que sepa de esto, porque esa vaina es principio de Alzheimer. ¿Y cómo dice su nombre? Tamara, estás mala. Tamara. Ok, mi amor. Y recuerda que tú tienes 30 días suspendidas. Voy a hablar de ti cuando pase este mes. No, ella tiene 28, pues hace dos días. Ya hace dos días. Entonces, en 28 días hablamos, Tamara Martínez. Ponme el videíto otra vez del saludo, por favor, para que presten atención ya después de que oyeron lo que nosotros dijimos. Ayer yo saludo una persona y no me devolvió el saludo. ¿No te devolvió el saludo? ¿Quién? La pitoniza. La vez es que la persona con la que yo me fui a ver estaba en la mesa esperándome. Saluda a todo el mundo, sí, y me dejó la mano así en el aire. Le repito, mi amiguis, hola. Le dije, hola. Ay. Sí, él dijo, ¿Cómo saludo? Ah, bueno. Pero me dejó la mano. La gente coge esto muy en serio. Ay, Dios mío. Tamara, si te da la gana de respondernos con cosas personales, estás en tu derecho, mi amor, pero recuerda que hay pastillas, creo que están todas que se llaman Recebreak. Sí. Oxigenan el cerebro. No, y óyeme una cosa, mi vida, mi amor, mi tesoro y a todos los integrantes de ese programa que tienen 10 días suspendidos y Tamara tiene 30 días. Por lo menos de mi parte, en ningún programa de televisión le voy a responder porque ustedes están en YouTube. Ahora tienen la libertad de hablar todos los disparates que ustedes quieran. Entonces, no me voy a poner yo a estarle haciendo caso y le hago un llamado a todos los programas y a todas las figuras. No le hagan caso a lo que digan en Fogaraté porque están suspendidos. Ellos van a tratar de llamar la atención. El día de ayer hablaron de ti, hablaron de Yulay, hablaron de mí, mi amor, si somos un programa que no tenemos ni la atención del público ni Gustavo, ¿para qué hablan de nosotros, mi amor? Quien canta la canción es Hablan de Cristo, hablan de mí. Hablan de todo, hablan de mí, hablaron de Cristo.